Con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, la Policía Local de San Bartolomé realiza una jornada de puertas abiertas para dar a conocer el trabajo que realizan los cuerpos de seguridad del Estado. Fundamentalmente la Policía Local, pero además participan cuerpos de seguridad de la UME, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado. Es la idea fundamental, insisto, de dar a conocer el trabajo que se viene realizando y aprovechamos además durante toda la semana para realizar una serie de eventos y actos que rindan homenaje al trabajo que realiza la Policía Local de San Bartolomé de Tiraján.